Viver, digital, tecnología para cada colombiano. Estamos convencidos que el trabajo nuestro en nuestra Fiscalía solo puede ser mejor si trabajamos coordinadamente e institucionalmente y sobre todo en esta ocasión en un tema tan importante como es el programa Ciudadanía Digital. Hoy estamos firmando una alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Fiscalía General de la Nación mediante la cual nos estamos comprometiendo a certificar como ciudadanos digitales a 20.000 servidores públicos de la Fiscalía. Con esta certificación los servidores públicos van a certificar que tienen las competencias para los usos básicos de la tecnología. Estos son ustedes funcionarios y funcionarias en quienes tenemos fe y por ello queremos brindarles todas las herramientas para que cada día seamos mejores, para que cada día seamos más, para que sumemos en pro de una mejor entidad y por supuesto de un mejor país. Para la Fiscalía General de la Nación ser ciudadanos digitales significa impactar en términos de productividad, de mejor prestación del servicio y una atención más eficiente, oportuna a todos y cada uno de nuestros usuarios. ¡Gracias!